El archivo fuente LP que tenéis ahí, que vamos a hacer un pequeño experimento con la compañera ahora, es lo que se llama el archivo fuente. Una condición imprescindible de cualquier recurso educativo abierto es que yo pueda cambiarlo, modificarlo, adaptarlo, un traje a medida, quitarle una parte, ponerle a otra, utilizar solo uno de ellos. Por eso siempre dentro del recurso y exteriormente ofrecemos eso que se llama el archivo LP. ¿Por qué se llama LP y no se llama archivo fuente? Pues también tenemos que dar un poquillo de prestigio a la cosa y darle interés. Se llama así porque nosotros trabajamos con un programa que se llama Excel Learning y que los archivos fuente que genera son esos precisamente y se llaman LP. Vamos a hacer el experimento con Valeria a ver si funciona. Hazme un favor, pincha justo a la altura de nos vamos de viaje, eso que pone LP, le deja descargar. Y a ver en abrir si nos deja, dale un momento ahí, dale a aceptar, sí. No sé si nos lo va a hacer bien, si no lo volvemos a descargar y les enseñamos cómo funciona la cosa. Vale, hay que hacer una instalación. Excel Learning también nos ofrece versiones que podéis llevar en un pen y en muy poco tiempo habrá una versión en la nube que os permitirá entrar y editar sin tener necesidad de tener nada instalado. Excel está para todas las plataformas, todos los sistemas operativos, todos los navegadores. Es decir, vais a encontrar una versión para cada equipo prácticamente. De momento solo se puede trabajar en PC. Bueno, pues si Valeria fuera una profesora que llega a este recurso y le interesa mucho y resulta que le ha gustado pero lo quiere modificar porque hay una parte que no ve que realmente puedan hacer sus alumnos o porque es muy denso. Solo tendrías que hacer lo siguiente. Bueno, déla a guardar porque eso son unas preferencias porque descargamos ahora. E imagínate, ahora tardará un poquillo en reactualizar. Imagínate que a ti te sobra la guía didáctica porque dices, yo esto a los niños se lo voy a dar porque, bueno, vaya tela. Si tú pinchas con el botón derecho en la guía didáctica, ahí, ahí, no, 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 ahí en el, perdón, en el índice ese que tienes a la izquierda. Entonces, si tú es ahí, intentas darle con el botón derecho a cualquier apartado, me da igual. Vale, si tú pinchas en él, ves que hay una opción arriba que se llama borrar. Arriba, arriba del todo, ahí. Borra. Te va a preguntar si quieres hacerlo. Tú lo has borrado. Dale, dale, sí, sí, sin miedo. Y si me haces un favor y tú le das a utilidades, la pobreza es que se lo está currando él, le tienes que pedir los derechos de imagen a la mujer. Dale a la visualización previa, por favor. Ves que hay, no, dale otra vez arriba, ahí, dale a la visualización previa. Ella, con este paso tan sencillo que ha hecho, ha modificado un recurso, lo ha adaptado y ella podría publicarlo, os da opciones de publicarlo en cualquier sitio, en un Moodle que tengáis, insertarlo en vuestro propio blog, exportarlo a iPad para dárselo a los niños o simplemente hacer un HTML para quedaroslo vosotros mismos. De acuerdo, como habéis visto ahí, vais a encontrar recursos educativos abiertos. Si le das un poquito para abajo, compañero, un poquitín solo. Sí, sí, tú has visto, puedes, lo tendríais que probar, es que todo es demasiado rápido, podéis meter todas las cosas que queráis, incluir apartados, incluir contenidos, incluir materiales. Si le das un poquito para abajo, y esto me parece importante, ya os incluimos en la pegatina, os han hablado también de licencias Creative Commons, aparte de la creación de recursos, todo el material lo tenéis licenciado, va con by SA. Eso significa que incluso para alguna charla que queráis utilizarlo y que os paguen, para algún material que produzcáis, podéis utilizar este material como referencia para después compartirlo. Tenéis que compartirlo con la misma licencia, pero en principio no hay demasiados problemas. Si alguien está interesado en acceder a ese learning y empezar a hacer sus cositas o modificar lo que tenemos ahí, me parece que hay, sí, si quieres, verás, pincha ahí donde hemos puesto etiquetas. Y escribes ahí ese learning en el navegador. Dale, por favor. Y en ese learning.net tenéis de todo, quiero decir, tenéis la página de descargas, tenéis un foro para usuarios, por si alguna vez os da un problema, tenéis una sugerencia, o llámalo X, o necesitáis algo en concreto, funciona muy bien. Hay un grupo de personas voluntarias que colaboran con ello y vais a poder utilizarlo libremente. Así que ya casi hemos contestado a los tres objetivos que os decía. Primero, creo que más o menos sabéis lo que es el CEDEC, ¿no? En un centro oficial, las tres personas, bueno, dos de las tres personas que estamos allí somos profesores de centros públicos, en este caso en comisión de servicios. Estamos en Mérida a vuestro servicio, por supuesto, y nos dedicamos esencialmente a tres cosas. Producir recursos como los que habéis visto y que os he presentado de una manera, pues, bueno, más que express, ultra express, ¿no? Ya había AVE.